Tenemos un hilo que por bandera si quiero irlo Somos los barrieros, venimos todos a una De bajo en mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la puma El hilo del barrieros, dueños y soñadores Nos tenemos más fortuna que nuestra luna El sombrero en la campeona ¡Olé! Ese público simpático arrastraría a la marina El mejor ambiente de Benidorm ¡Olé! Mi grupo Galera y Marcelillo